El 29 de septiembre, Día Mundial del Corazón, siempre digo, estas fechas nos sirven a nosotros para concientizar y para poner el tema ahí sobre la mesa. Hay un montón de cosas que sabemos, otras que vamos aprendiendo, y la idea en realidad es poder empezar a implementar hábitos saludables a nuestra rutina diaria. Sabemos que el corazón es uno de los órganos más importantes. El corazón, gracias al bombeo que realiza, va permitiendo la circulación de la sangre, que es la que lleva el oxígeno y los nutrientes a los tejidos, a los otros órganos para que funcionen. Así que todos los órganos son importantes, pero el corazón tiene un rol muy, muy fundamental. Y sabemos, por otro lado, que las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de muerte y que se pueden evitar con estos cambios que decimos. Por ejemplo, a ver si tenemos que remarcar, digamos a quien se decide, voy a aplicar 3, 4 hábitos de los más importantes. Alimentación saludable. Cuando hablamos de alimentación saludable, a ver, nos vamos a focalizar. Sumar frutas y verduras, es como básico. Se habla de 5 porciones al día como el ideal de consumo. Si vos empezás a hablar con la gente y uno mismo se pone a pensar si consumimos entre frutas y verduras 5 porciones al día, la mayoría está muy por debajo, ni siquiera es que está cerca. Estamos bajo, bajo. Entonces, bueno, un desafío es este. Una sugerencia que una vez escuché me pareció piola respecto a las frutas. Decían, bueno, ¿dónde las guardamos en la heladera? Por lo general son los estantes bien de abajo. Lo último que vemos son las frutas. Allá abrimos la heladera, nos encontramos con un montón de cosas o tenemos la alacena ahí, abrimos y llegamos al final a las frutas. Entonces, bueno, una opción puede ser la frutera, que la frutera puede ser un táper, cualquier recipiente donde vos puedas poner las frutas y ponerlas a la vista. Las lavamos y las dejamos listas. Seguramente van a ver que se va a comer mucho más que si están en ese cajón último de la heladera. Nosotros los adultos, y lo mismo los chicos, los chicos si lo ven, lo tienen ahí a mano, pasan, agarran y comen. Entonces, esta es una forma como bastante fácil o un tip recomendable que cuando lo escuché dije, está bueno. Bueno, yo lo empecé a implementar y siempre que tengo la posibilidad lo recomiendo también. Frutas y verduras, lo primero. Agua. Tenemos que tomar agua. 8 vasos al día promedio. Cuando hablamos de agua no estamos hablando ni de los jugos en sobrecito, ni de las bebidas azucaradas. Es agua, agua segura, agua potable. Evitar, evitar las bebidas azucaradas, evitar las bebidas alcohólicas y los alimentos ultraprocesados. Reducir el consumo de sal, empezar a bajar el consumo de la sal. Y esto es sumar la actividad física, obviamente. Y la actividad física. Cuando digo actividad física es mover el cuerpo. Buscar qué le gusta a uno, dónde se divierte, dónde la pasa bien, por qué. Si nosotros hacemos una actividad y decimos, tengo que hacer una actividad porque es bueno para la salud, pero la paso muy mal con esa actividad, no va a durar. Vamos a hacerlo un tiempito y, como le pasa a la mayoría, arranca y deja. Si uno encuentra un espacio donde se siente bien, donde se divierte, donde está bien, bueno, uno busca espacios donde estar bien. Entonces, si encontramos una actividad que nos guste, lo más probable es que la podamos sostener en el tiempo, que es lo que hace que sirva y que sea saludable.